En algún otro lugar podría haber dicho o destrozando el pensamiento positivo porque la gente que está hablando de una dimensión espiritual a través del pensamiento positivo, tal cosa no es posible. Pero al pensar lo adecuado, ¿puedes cambiar pequeñas cosas de tu vida? Seguro, ¿no es así? ¿Debería decirlo? Tú lo sabes, ¿no es así? Sí o no. Pensando lo adecuado, ¿no puedes cambiar muchas cosas de tu vida a tu alrededor? Definitivamente puedes. Así que cambiar tu personalidad es como cambiar de ropa. Si cambias tu forma de vestir, ¿la gente te percibirá un poco diferente? Sí o no. Sí o no. Seguro no es así. Así que cambiar tu personalidad es tan simple como eso, que cambiaste tu vestimenta, la gente te percibe de manera diferente. ¿Te has dado cuenta de que de una forma de vestir a otra has cambiado de ropa, de repente la gente te percibe de forma diferente, ¿no es así? Así que, definitivamente puedes hacer eso, usando tu pensamiento. Pero si estás pensando en alcanzar, tocar la naturaleza última a través de tu pensamiento, es una pérdida de tiempo, porque el pensamiento lo inventará. La personalidad es de todos modos inventada, así que puedes hacerla de otra manera. La verdad no es inventada, así que si la haces, entonces te estás mintiendo a ti mismo. Así que... La vida ocurre en muchas dimensiones diferentes. Cada vez que te enfrentes a una, no te confundas. Hay diferentes aspectos de tu vida, ¿no es así? Hay un cuerpo, tienes que conducirlo de una manera determinada. Si digo, lo físico es muy limitado, ¿quiere decir que hay que cortar tu cuerpo y tirarlo? No. Cuando digo que el proceso psicológico es un sinsentido, no puedes llevarte a ninguna parte, es porque estás haciendo una pregunta espiritual. Pero, socialmente, en términos de personalidad, la personalidad es algo social, ¿no es así? Socialmente, tu estructura psicológica es muy importante, ¿no es así? No. No es importante. Es muy importante. Así que estos son diferentes aspectos de tu vida. Si tratas de fabricar la naturaleza última en tu mente, estás desperdiciando tu vida. Así que, el proceso de vivir aquí, puedes hacer lo simple muy complicado. Puedes hacerlo complicado, simplificado. ¿Cuál es tu meta? Lo que es complejo, ¿deberíamos simplificarlo? Lo que es simple, ¿deberíamos hacerlo muy complejo? Bueno, ¿cuál es tu meta? Porque la vida es un breve acontecimiento. Tú quieres tener el máximo acceso a la vida en este breve periodo de tiempo que estás aquí, ¿no es así? Esta es la aspiración fundamental humana. Un ser humano quiere, básicamente, una mayor porción de la vida. Eso es todo lo que es. Tal vez alguien piense que por tener dinero le llegará, alguien piense que por tener familia le llegará, alguien piense que por tener poder le llegará, pero todo el mundo está tratando de tener una porción más grande de la vida, ¿no es así? Un pedazo más grande de la vida vendrá a ti, solo si tienes acceso. Alguien piensa, si tengo mucho dinero, tendré acceso al mundo. Alguien piensa, si tengo poder, encontraré acceso al mundo. Alguien piensa, si tengo amor, encontraré acceso al mundo. Pero esencialmente estás tratando de encontrar acceso al mundo, ¿no es así? Tú quieres saber, tú quieres experimentar la vida, más allá de cómo es ahora mismo. O puedes hacerlo dándole vueltas, o puedes hacerlo de forma directa, si eliminas todo lo demás. Recientemente estaba siendo entrevistado por algún, un popular canal de radio en Estados Unidos, yo estaba al teléfono. Entonces este presentador preguntó, ¿Sadhguru, ¿hay algún mensaje de una sola línea que puedas darles? Entonces dije, si solo quieres una línea, sin tonterías, solo vida. La única línea que describió el proceso espiritual significa solo esto, sin tonterías, solo vida. Eso es todo. Ahora mismo hay una nube de tonterías a tu alrededor que no te permite acceder a nada. Si eliminas todo eso, estarás directamente en contacto con la vida. Ese es el proceso espiritual. Si no conseguiste nada más, solo entiende esto, sin tonterías, solo vida. Gracias. Gracias.